¿Qué es lo que deberían hacer para ETA? No ha podido acogerse a las medidas que aparecen en la ley y en la legalidad española sobre la reinserción porque se lo ha impedido la propia banda terrorista. Por lo tanto, eso es lo primero que debieran de hacer. ¿Qué es lo que deberían hacer para ETA? ¿Qué es lo que deberían hacer para ETA? ¿Qué es lo que deberían hacer para ETA? ¿Qué es lo que deberían hacer para ETA?